A las 7 y 20 de la mañana, autoridades educativas fueron hasta el colegio, donde los indignados padres han denunciado que continúa trabajando un profesor acusado de tocamientos indebidos. Llegaron de forma sorpresiva. El director regional de educación de Lima y el director del UGEL número 3 querían descubrir si es que el profesor de inglés, Rodolfo Arcaya Carrillo, acusado de tocar indebidamente a cuatro niños de inicial, continúa laborando en el centro educativo Reina de las Américas de la Victoria. Al ingresar se reunieron con la directora del centro educativo parroquial en estricto privado. Ahí, según refieren, le iban a preguntar de todo. No fue más de una hora que duró la conversación. Obviamente el profesor no se encontraba, pero la directora no hizo más que confirmar la denuncia que hicimos los días anteriores. El profesor de inglés había continuado en el colegio, a pesar que existe un oficio del UGEL número 3 del 1 de junio del año pasado, donde piden a la institución educativa separar al profesor Rodolfo Arcaya Carrillo, mientras duren las investigaciones del Ministerio Público. Es decir, este hombre no debió ni siquiera volver a pisar el colegio. Ellos han admitido que aún trabaja de manera parcial. Existe el oficio por el cual se le comunica que no tiene más vínculo laboral con la institución. No debe haber ni siquiera un trabajo parcial, ni siquiera en el área administrativa. El Ministerio de Educación ha pedido toda la documentación del profesor. Tanto la directora como el colegio podrían ser multados por no separar al docente oportunamente. La más grave es separarla temporalmente el cargo o definitivamente el cargo. Esas son las sanciones graves. También puede establecer una multa que no es menos ni más de 50 unidades o 100 unidades dispositivas. Pero contradictoriamente la subdirectora negó que Arcaya Carrillo haya continuado laborando en el centro educativo a pesar de la denuncia. El profesor Rodolfo está separado de la institución desde el día 4 de mayo y tenemos documentación desde el día 4 de mayo. Muy ocasionalmente para poder realizar algunos trabajos que nos entregaba, pero no más. El Ministerio de Educación se ha comprometido a ayudar a los niños y sus padres brindándoles ayuda psicológica para que puedan recuperarse de este terrible daño que a su corta edad les habría causado este sujeto que ha preferido no dar la cara quizás porque no tiene cómo defenderse. Y la doctora Rosario Sassieta es quien lleva el caso para defender a estos niños y tiene una denuncia que hacer sobre él mismo. Doctora Sassieta, muy buenos días. Muy buenos días Ana, muy buenos días Augusto. Muy buenos días. Yo quisiera informar que el día de ayer el doctor Alexis Ochoa con quien comparto la defensa de esta causa fue informado por la secretaria del 17º juzgado penal donde se ventila este tema que el juez del 17º juzgado se había inhibido de ver el proceso y sencillamente lo había mandado a mesa de partes a efectos de que designen otro juez. Nosotros no hemos sido notificados solamente verbalmente por la secretaria Ion Topa. ¿Y esto qué significa concretamente? Que no tenemos juez. Que el juez no ha querido abrir instrucción o no abrir instrucción. No ha querido saber del tema y desconocemos las causas. Casi siempre los jueces inhiben cuando son familiares de una de las partes. Pero desconocemos cuál es la causa por la cual el juez del 17º juzgado se haya inhibido. Entonces la pregunta que queda Augusto y Ana es, ¿recién ahora se inhibe? ¿Recién ahora después de reportaje? Recién después de 15 días que yo fui a conversar con el juez como corretor, como un ciudadano o defensor, fuimos a conversar con el juez y el juez nos dijo de que iba a revisar el caso. Ya tenía él una posición, pero de todas maneras iba a revisar el caso. Bien, doctora, está muy claro que ahí hay un problema, así que nuestro trabajo ahora es indagar por qué justamente está ocurriendo esto, que nos quedamos sin juez para este caso importante. Vamos a asumir el compromiso de hoy mismo ir a preguntar al Poder Judicial qué pasa acá, por qué se demoran en nombrar al juez. Algo más que quiera para cerrar su intervención tan interesante. Hoy a las 8 y media de la mañana voy a estar en la Avenida Bancai en Mesa de Partes para pedir a la Mesa de Partes que hoy mismo distribuya y dé el nombre del nuevo juez para ver esta causa. Porque no podemos quedarnos sin juez. ¿Qué tan importante puede ser este señor que tiene tal protección? Eso es algo que nosotros... Muy interesante, vamos a tratar de indagarlo y resolverlo. Muchas gracias, doctora Sassieta, por estar en este caso que lo queremos dar, ir hasta el final y que se haga justicia. Gracias a la doctora Sassieta.